El gobierno de Canadá impondrá un límite a unos 360.000 estudiantes internacionales al año, lo que es una reducción de un 35% a comparación con el 2023. Esta medida está anunciada por dos años y luego se verificará si se renueva o si se mantiene o si se cambia. De aquí adelante, provincias deberán emitir un certificado, un poco como Quebec emite un certificado de selección de Quebec, pues ahora será algo necesario para cada provincia. Los cupos estarán repartidos entre las diferentes provincias con base en su población. Eso hace que provincias como Ontario, por ejemplo, que reciben una enorme proporción de estudiantes internacionales, verán sus cupos reducidos y otras provincias como Nueva Escocia o Nuevo Brunswick, por ejemplo, tendrán probablemente un impacto muy tenue, inclusive tal vez tendrán más cupos para recibir estudiantes internacionales. A partir del 1 de septiembre de 2024, estudios en un colegio privado no tendrán más acceso al permiso de trabajo postdiploma. En este momento, colegios privados trabajan en colaboración con algunos colegios públicos para que, aunque estudien en los edificios de la institución privada, sea en convenio con un sitio público. Pues esta medida ya no será admisible al permiso de trabajo postdiploma. Ingresados de programas de maestría y otros grados superiores tendrán acceso a un permiso de trabajo de tres años después de la graduación. Una nota importante, los estudiantes de maestría y doctorado y de secundaria y de primaria no serán afectados por los cupos. Es decir, entonces que, por ejemplo, un trabajador temporal que viene con sus hijos que estudian la primaria o la secundaria, pues no se verán afectados por cupos. Y asimismo, si viene a estudiar una maestría, un doctorado, los cupos no le afectarán. Para las próximas semanas, parejas de estudiantes de maestría o doctorado serán los únicos en tener acceso al permiso de trabajo abierto de pareja acompañante. Entonces, acompañantes de estudiantes de licenciatura o pregrado o de un colegio no tendrán más acceso al permiso de trabajo abierto. Manténgase atento a nuestras redes sociales. Este miércoles a la una de la tarde haremos un live, un en vivo a la una de la tarde, entonces, para dar más detalles al respecto y responder sus dudas, que me imagino serán muchas. Espero que estén super. Soy Yves Martino, agua de vibración. Que estén bien. Chao, chao.